Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video instruccional. Yo soy Roma. Hoy vamos a ver la canción de Le Diré de la Firma. Está en un acordón de fa, en tono de fa. Esta canción me la pidió Jaime Edu Vela por Facebook. Si les interesa hablar conmigo por Facebook, ahí les voy a dejar el link abajo. Esta canción está súper sencilla, no creo que batallen, pero si ya no tienen algún problema, ya saben que me pueden dejar un comentario ahí abajo y voy a tratar de ayudarlos. Y bueno, vamos a empezar y espero te sirva este video bastante. Ahí va completa para que escuches cómo va. Ok, vamos a darle paso por paso para que veas cómo va. Vas a empezar aquí arriba y lo vas a hacer aquí abajo. Ok. Del de arriba y el de abajo. Y luego subes este. Y lo vas a hacer con este. Cuando haces dos veces aquí, nada más vas a hacer. Otra vez vas a hacer. Acuérdate de acomodar muy bien los dedos. Otra vez. Todo se hace dos veces. Y se vuelve a repetir igual. Pero ahora, en vez de irte para acá, te vas a regresar, ¿ok? Otra vez. El normal es. El segundo es. Ok. Y luego vas a hacer aquí. Ok. Entonces es eso. El primero. El segundo es. Ok. Entonces es. Otra vez es. Termina aquí el segundo. Y el tercero es. Y luego vas a hacer el cuarto es de aquí. Ok. Vamos a volver desde el principio. ¡A la vez! Ok. 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 ok entonces terminas aquí perdones el tercero es aquí el cuarto es otra vez otra vez ahora fíjate como no acomodan los dedos última vez y luego aquí ya se vuelve a repetir y ya nada más terminas aquí en el acorde de fa está bastante sencilla la canción vamos a darle una última vez súper lento es que no ¡Gracias por ver! Sería todo amigo, espero que te sirva este video Gracias por ver el video, espero que te haya gustado el video bastante Y si te gustó por favor ayudame con un like La verdad lo aprecio bastante y me sirvo muchísimo Y así mucha gente puede llegar a ver este video y también le puede ayudar Otra cosa, si quieres seguir viendo mis videos Si no quieres perderte los nuevos videos que subo semanalmente Allá abajo hay un botón donde dice suscribirse Suscríbete y así Youtube te va a avisar cuando estés subiendo otro video Si tienes más tiempo, si tienes ganas de aprender Aquí te dejo otros videos para que les des click Y también puedes aprender más y más canciones Ya sabes, aquí vas a encontrar todos los videos del acordeo que quieras Y ya sabes que estamos aquí para ayudarte Espero te haya servido de verdad, nos vemos la otra semana